¡Suscríbete al canal! Y en nuestra siguiente presentación vamos a ver cómo se calcula lo que es la muestra específicamente. Entonces, veamos qué es población y muestra. En algunas bibliografías o fuentes también van a ver, no el término población, sino universo. En ambos casos hace referencia a lo mismo. Entonces diremos que la población o el universo es el conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. Es decir, yo quiero conocer cuál es el nivel de satisfacción de los turistas en Coroico. ¿Ya? Entonces mi población llega a ser los turistas, ¿no? Los turistas. Entonces, digamos al Coroico al año llegan 20.000, entonces esa es mi población, 20.000, ¿sí? Ahora, aparte, ¿no? Ya he identificado una población, ¿no? Es el conjunto, el total, ¿no? De las personas a las que yo puedo investigar, ¿no? A la vez, ¿no? Para verificar todo eso puedo yo investigar o hacer consultas a los guías, ¿no? Tal vez ellos tienen más información. Entonces, al año van más o menos, hay guías locales y guías, digamos, que no son de Coroico, digamos, ¿no? Entonces, al año, digamos, en Coroico, digamos, hay 50 guías, ¿no? Entonces, total, ¿no? El total de los guías es mi población también. Entonces, ya he identificado dos poblaciones para mi estudio. Con ambos yo voy a utilizar algún instrumento para recopilar alguna información, ¿correcto? Ahora bien, en muchos casos no es posible trabajar con toda la población, ¿verdad? Si yo digo que a Coroico llega, no sé, 5.000 turistas al año, entonces, preguntar a todos es un poco complicado, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que obtener una muestra, ¿sí? Entonces, cuando yo digo una muestra, esto llega a ser un subgrupo o subconjunto representativa del total de la población, ¿no? Del universo. Es decir, yo no voy a preguntar a 5.000, sino tal vez yo voy a preguntar a 100, pero esos 100 respuestas, digamos, me tienen que permitir generalizar, digamos, la información a los 5.000. Entonces, ya no diré 100 turistas, sino diré, ¿no? Los turistas que llegan a Coroico, ¿no? Entonces, esa muestra me tiene que permitir generalizar, ¿no? No sé si me deje entender. Entonces, la población o el universo es el conjunto total de las personas o objetos de estudio, ¿sí? La muestra es un subgrupo de ese total, ¿no? Que me permite aplicar ya los instrumentos para poder obtener información. Ahora bien, cuando se hace o cuando tenemos población, generalmente sí tiene estos dos tipos, ¿no? La finita y la infinita. La finita cuando conocemos el total, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, a Coroico llegan 50.000 turistas, entonces, o 5.000 turistas, entonces ya estoy diciendo que la cantidad se conoce. Pero en muchos casos, generalmente no se conoce la cantidad, ¿no? Entonces, la cantidad es infinita, ¿no? Puede ser, no sé, 20.000, 30.000, pero básicamente no se conoce la cantidad. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, las fórmulas para calcular la muestra, entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Conocemos la cantidad o no conocemos, no? Entonces, en función a eso, se utiliza la fórmula también, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué calculamos la muestra, no? Algo importante, ¿no? ¿Por qué, digamos, yo agarro al azar y yo entrevisto, digamos, a 50 personas, no? Generalmente se hace porque muchas veces la población puede ser absolutamente amplio, ¿no? Puede ser, no sé, 20.000, 30.000, ¿no? Entonces, para poder yo obtener información, hago la muestra, calculo la muestra de tal forma que me pueda permitir elaborar el trabajo de forma más rápida, ¿no? Más fácil. Ahora imaginemos, ¿no? Yo quiero hacer 20.000 encuestas. Eso me demanda básicamente tiempo y lo que es dinero, ¿no? Entonces, yo tal vez solo no voy a poder desarrollar. Entonces, voy a tener que contratar tal vez a otras personas que me puedan ayudar, ¿no? Entonces, para el tema del costo, ¿sí? Si calculo una muestra, entonces voy a poder tal vez desarrollar solamente yo, ¿no? El que estoy haciendo el trabajo, ¿sí? Toma menos tiempo en el estudio, ¿no? Y como ya habíamos indicado también. Los resultados son más precisos. Cuando se calcula una muestra, básicamente, los resultados me permiten generalizar, ¿no? Generalizar, ¿no? Por lo tanto, los resultados incluso van a ser más precisos porque estoy utilizando, pues estoy calculando la muestra en función a la cantidad, ¿no? Y voy a poder generalizar, ¿no? Lo que decía los resultados. ¿Cuándo calcular la muestra? Primero, cuando no se puede estudiar toda la población. Es decir, tengo 20.000, yo no voy a preguntar a los 20.000. Es un poco complicado, ¿no? Por tema de tiempo, coste y todo lo demás. Entonces, es necesario calcular la muestra. Cuando se quiere trabajar, por ejemplo, con dos o más grupos, ¿no? En investigaciones experimentales o correlacionales, por ejemplo, se trabaja de esta forma, ¿no? Entonces, cuando yo quiero comparar dos grupos, ¿no? Entonces, calculo la muestra, ¿no? Cuando se quiere estimar parámetros, prevalencia, promedios, porcentajes y tasas, ¿no? Entonces, en términos cuantitativos, también es importante calcular la muestra. Ahora bien, ese proceso de la población, ¿no? Cuando calculamos la muestra, ese proceso como tal se llama muestreo, ¿sí? Entonces, ese es el término, ¿no? Que se utiliza, ¿no? En metodología, el muestreo, ¿sí? Entonces, este proceso me permite calcular la muestra. Ahora bien, cuando hago este proceso del muestreo, básicamente tengo que tomar en cuenta que existen dos tipos de muestreos, ¿no? Uno es el probabilístico y el otro es no probabilístico, ¿sí? El probabilístico es utilizando necesariamente lo que son las fórmulas, ¿no? O, sí, las fórmulas, ¿no? Matemáticas para poder desarrollar, ¿no? Para calcular la muestra. En cambio, el muestreo no probabilístico no utiliza ninguna fórmula, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia, ¿sí? Entonces, muchas veces depende también de la cantidad, ¿no? Más que de las variables, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, si tengo, digamos, ¿no? Una población identificada, 5.000 turistas en Coroico, ¿no? Conozco además la cantidad, entonces, me conviene hacer un muestreo probabilístico, ¿no? Entonces, porque sé la cantidad y la cantidad es amplia, ¿no? Entonces, para no preguntar los 5.000, hago un muestreo probabilístico, ¿no? Pero, a la vez quiero consultar a lo que es el gobierno municipal, ¿no? Entonces, ahí he identificado que puedo hacer una entrevista a lo que es el alcalde y el director de turismo. Son dos personas, nada más. Entonces, ahí, por ejemplo, es un muestreo no probabilístico, porque no voy a hacer una muestra para determinar un... Perdón, no voy a hacer un muestreo para determinar la muestra, ¿no? Es decir, no voy a utilizar ninguna fórmula, ¿no? Entonces, solamente yo me acerco a los dos y hago la entrevista. No es necesario. Entonces, ahí es el muestreo no probabilístico, ¿correcto? Ahora bien, tenemos en el muestreo probabilístico el aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerado. Esas son, digamos, las técnicas para poder determinar este tipo de muestreo, ¿no? Por ejemplo, aleatorio simple, ¿no? Digamos, tengo 5.000 turistas y mi muestra, digamos, es 100. Entonces, yo de los 5.000 tengo que recolectar 100 muestras. Perdón, 100 encuestas, digamos, ¿no? Entonces, cuando es aleatorio simple, los 5.000 tienen la probabilidad de que yo les pueda preguntar. Entonces, yo al azar agarro y les aplico la encuesta. O se puede utilizar algunos programas, ¿no? En Excel, con calculadora, ¿sí? El números aleatorios, ¿no? Entonces, digamos, le toca el 3, el 5, el 10, ¿no? Ahí para calcular también los números aleatorios, ¿no? Entonces, simplemente de esa forma yo voy a poder calcular. Ahora, el sistemático, ¿no? Hace referencia, digamos, ¿no? Tengo 100. Tengo que hacer 100 encuestas, ¿verdad? Mi muestra es 100. Entonces, yo puedo decir, ¿no? A cada 2, múltiplos de 2, le voy a hacer la encuesta, ¿no? Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? Entonces, ese es el sistemático. O cada 5, ¿no? O cada 10, digamos, ¿no? Entonces, ese es el muestreo sistemático, ¿no? Entonces, es de forma ascendente o correlacional, digamos, ¿no? Estratificado. Estratificado tiene que ver con tema de edad, tiene que ver con tema de sexo, tiene que ver con algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta a turistas extranjeros, entonces, yo no puedo hacer todo a hombres, ¿verdad? Sí, entonces, también tiene que haber mujeres. Entonces, cuando hago una estratificación, entonces, diré 50% de los 100 van a ser mujeres y 50% van a ser hombres. Es decir, si tengo, si mi muestro es 100, entonces, tengo que hacer 100 encuestas, 50 de mujeres y 50 de hombres, ¿no? Estoy estratificando, ¿sí? Ahora, en algunos tipos de investigación, puede ser que tenga que ver en la edad, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer encuestas netamente a personas que son de 40 a 50, ¿no? Tal vez mi estudio también conlleva, digamos, a jóvenes de 18 hasta 20 o hasta 30, digamos, ¿no? Entonces, voy a estratificar, ¿no? El 20% va a ser de tal edad a tal edad, el otro, ¿no? Así, voy a ir estratificando, ¿sí? Y también tengo lo que es por conglomerado, ¿sí? Por conglomerado. Más o menos es como aleatorio simple, ¿no? Entonces, todos tienen la misma posibilidad de hacer encuestados o entrevistados. Ahora bien, en tema del mostreo no probabilístico, puede ser por cuotas, accidental, por conveniencia, por bola de nieve. Por cuotas, ¿sí? Por cuotas hace referencia. Por ejemplo, esto se hace, por ejemplo, en estudios de marketing, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces, por cuotas. Tiene que ver el tema de lo que estamos investigando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a investigar, digamos, una investigación referente, digamos, a cabañas, entonces haré, pues, encuestas o entrevistas a las personas que se quedan, ¿no? No sé, no a las personas que hacen full day, ¿correcto? Entonces, más o menos así. Accidental, ¿no? Estoy en un lugar, quiero hacer encuestas y de repente se aparecen personas, ¿no? Digamos, turistas ahí. Entonces, es accidental. Están en el momento y en el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, les aplico las encuestas. Por conveniencia, ¿no? Entonces, digamos, mi investigación es turismo gastronómico. Entonces, yo, pues, por conveniencia, haré la encuesta o la entrevista a las personas que saben de este rubro, ¿no? No a las personas que no saben, no tienen idea. Entonces, no me sirve esa información. Entonces, hago por conveniencia. Otro, bola de nieve, ¿no? Entonces, digamos, estoy haciendo una encuesta o una entrevista, digamos, ¿no? O sea, una persona, ¿no? Que sabe del tema, ¿no? Turismo gastronómico, ¿no? Hago la encuesta y a él le pregunto, ¿no? ¿Y quién más puede saber, no? Y él me dice, él también sabe de esto, ¿no? Entonces, yo me acerco, ¿no? Entonces, de esa forma, yo voy llegando a las personas que sí realmente saben del tema, ¿no? Entonces, esa es la técnica de bola de nieve. Ahora bien, en cálculo de la muestra, dependiendo de lo que sí es variable cualitativa o variable cuantitativa, tenemos estas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en variable cualitativa, cuando tenemos la población o la población es desconocida, no sabemos la cantidad, entonces, esta es la fórmula que debemos utilizar. Ahora, cuando la población es conocida, es decir, la cantidad de la población total conocemos, entonces, esta es la fórmula, ¿no? Ahora, en variables cuantitativas, si la población es desconocida, utilizamos esto, ¿no? Como pueden ver, hay una leve varianza, ¿no? Hay una... varía un poco, ¿sí? Y cuando la población es conocida, también utilizamos esta fórmula, ¿sí? En nuestra siguiente presentación, vamos a explicar cómo calcular la muestra, ¿no? Y vamos a poner ejemplos también, ¿listo? Entonces, hasta ahí, espero que se haya comprendido. Cualquier duda, consulta, debajo de este video, va a estar habilitado un foro para que puedan hacer consultas, ¿listo? Entonces, nos vemos en nuestra siguiente presentación. Gracias.